Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No Tengas Miedo. Hoy tenemos un programa súper especial con todos ustedes. Tenemos como invitado a Mauricio Ozaeta, alguien que ustedes quieren muchísimo y que siempre me piden un programa más con Mauricio, un programa más con Mauricio. Bueno, pues aquí está el acertado darnos una entrevista, como siempre tan especial en este programa en No Tengas Miedo. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas tardes, Ania Beatriz. Un gran saludo para ti y para todos los que te escuchan. Es siempre para mí un gran placer hacer programas contigo. Y bueno, ya extrañaba porque hace tiempo que no grabábamos uno. Así es, sí, yo también lo extrañaba, pero bueno, ya se nos dio la oportunidad. Queridos amigos, vamos a tener bastantes temas. Así que ustedes, por favor, tómense su cafecito, su tecito, porque este programa va a estar buenísimo. Y es tan bueno que vamos a necesitar hacerlo en dos partes. Les voy a comentar los temas que vamos a hablar. Van a ser sobre tribulación, anticristo, el supuesto mesías de los judíos, el gran receteo. ¿Qué pasó con la gran proclamación del quinto dogma mariano? Este y muchos temas más son los que vamos a desarrollar durante estos dos programas. Así que hoy iniciamos con la parte uno de este programa. Y vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Mauricio, ¿crees que ya inició la gran tribulación o estamos apenas en los dolores de paz? Definitivamente no ha comenzado, Nevatriz. Yo veo con preocupación cantidad de personas que están anunciando. No solamente dicen que ya comenzó, sino que muchos están anunciando incluso que estamos a punto de llegar a la mitad. Y yo me pregunto, ¿cómo estábamos llegando a la mitad si ni siquiera ha comenzado? ¿Y por qué podemos demostrar bíblicamente que no ha comenzado? Porque es que en la Biblia están las condiciones por las cuales podemos saber que se dio inicio a la tribulación. Llamamos por tribulación a la semana 70 de Daniel, que es la última semana. Una semana de años son siete años bíblicos o proféticos. Son dos mil quinientos veinte días. Y corresponde al periodo final. Digamos, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El periodo final de lo que se llama el final de los últimos tiempos, antes de que Jesucristo haga cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿qué tiene que darse para que haya comenzado esa semana 70 de Daniel? Pues está muy claro en Daniel 9.27. Tiene que haberse dado la manifestación pública del anticristo, en la cual él firma un pacto con muchos, dicen otras traducciones bíblicas, otros dicen una firme alianza, que es un acuerdo de gran relevancia en el ámbito político, social, geopolítico internacional. Entonces, yo no entiendo de verdad cómo hay tantos que hablan en las redes y que agarran programas diciendo que si estamos llegando a la mitad, que si ya llegamos, que si tal. Pero es que si no ha comenzado, ¿cómo vamos a estar llegando a la mitad? No se ha firmado ese acuerdo relevante que cambia el curso de la historia. Por supuesto no sabemos exactamente en qué consiste, porque la Biblia no lo dice así tan claro. Pero sabemos que es algo que es significativo en el contexto político, social, universal. O sea, es significativo en cuanto que cambia el curso de la historia. Podría ser, por ejemplo, que inicia la Tercera Guerra Mundial y sale este hombre y le pone fin a la guerra, con lo cual es adorado como mesías, ¿no? Porque fue el que supuestamente nos salvó de la autoexterminio nuclear. La gente lo que no va a saber es que él es el mismo que lo arranca. O sea, él es emocionado y alabado por ponerle fin, sin entender que fue él el que lo arrancó. También podría ser un acuerdo entre los judíos y el mundo árabe para que le cedan toda o parte del Monte Moriá para que por fin puedan construir su tercer templo. No lo han hecho desde que tienen nación en el 48, o mejor dicho, desde que tienen Jerusalén en el 67, no han podido hacer el tercer templo porque ahí está dos de las mezquitas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, un personaje que logre un acuerdo para construir el tercer templo en el Monte Moriá, pues por supuesto es algo extremadamente significativo a Nebatriz. Es algo que, más bien, tan difícil de lograr, tan difícil de lograr, que quien lo logre, por supuesto será proclamado un gran hombre, el Mesías, es decir, el que pudo lo que nadie pudo antes. Yo no estoy diciendo con esto que el acuerdo sea lo del Monte Moriá o el fin de la guerra. Puede ser otra cosa. Lo estoy poniendo como ejemplo para que se sepa que es ese importante y trascendental acuerdo con muchos, pacto con muchos, el que marca el inicio de la semana 70. Entonces, todo lo que estamos viviendo, la crisis sanitaria mundial, y las cuarentenas, los encierros, las caídas económicas de los países, y tantas otras dolencias o problemas que estamos viviendo, son todavía dolores de parto, son cosas previas. Es que, realmente, yo creo que ni siquiera le hemos dado suficiente crédito a las palabras de Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 3, donde dice Jesús que cuando estalle la tribulación será tal que no la ha habido nunca similar ni la habrá después. Esa frase, yo creo que no ha sido bien escuchada o ha sido subestimada. Porque nadie podría asegurar ahora, Nevatriz, que lo que estamos viviendo ahora, por más problemas que tengamos, es algo que como que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Pero que eso... La primera y la segunda guerra mundial fueron muchísimo peor que lo que estamos viviendo ahora. Sí, obvio. Entonces, no podemos comparar el momento actual con un momento, como dijo Jesús, cual no lo hubo ni lo habrá. Tiene que ser algo mucho peor. Sí. Se había hablado algo acerca del 2028. Se había proyectado esta fecha, más o menos se hablaba acerca de que podría llegar a ser el final de los tiempos para esa fecha o que se relacionaba también con la segunda venida de Jesús. Y decían que era al finalizar una tribulación que podría llegar a durar siete años. Entonces, tal vez, al hacer las cuentas del 2028 menos siete años supuestamente de tribulación daría como inicio un 2021. ¿Tú qué opinas frente a estas teorías que se habían hablado acerca del 2028? Cuando yo hice mi primer estudio de la generación de la higuera, que tuve el honor, el gusto, la alegría de presentarlo con el doctor Galat, en un café con Galat cuando él todavía estaba vivo y de hecho tú estabas presente en ese estudio. Así es. Yo demostré que la parucía tenía que ser antes del 2028. Demostrado bíblicamente, lo sigo sosteniendo hoy. No solamente lo sostengo, sino que tengo mucha más sustentación bíblica y profética para asegurar que la fecha tope de la parucía 2028 es inamovible. Cuando digo fecha tope, no estoy diciendo que sea en el 2028, sino que tiene que ser antes. Ah, muy bien. Ahora, la interpretación de cuándo daría inicio a la gran tribulación con respecto a esa fecha tope la he cambiado con el tiempo en función de avanzar más en mi investigación sobre la segunda venida. Hay algo que yo no había comprendido bien y aprovecho para explicarlo ahora casi como una primicia en este programa tuyo, algo muy importante, y es un principio bíblico, perdón, profético de Leonardo Castellani. Yo lo he mencionado a Leonardo Castellani en varios programas contigo porque para mí sigue siendo un gran maestro, un gran profesor. Él decía que toda profecía bíblica tiene tres características. La primera, toda profecía bíblica es oscura. O sea, no es tan fácil de comprender. Es como misteriosa, tal vez la palabra mejor es misteriosa. Eso tiene sentido para que sea ocultada en los soberbios, y sea revelada o entendida por los humildes, por los pequeños. O sea, los hombres del mundo no las comprenden y los hombres de Dios las comprenden con la ayuda de Dios. Toda profecía es misteriosa, oscura. El segundo principio de Leonardo Castellani es a medida que se acerca al momento de su cumplimiento, comienza a esclarecerse, comienza a verse más nítida. Y el tercer principio de Castellani es toda profecía bíblica tiene dos momentos de cumplimiento, uno cercano y uno lejano. Y el primero le sirve de figura, de ejemplo, al segundo. Es lo que él llamaba la teoría del tipo y antitipo. Entonces, cuando Jesús dice, viendo a Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y dice, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sabéis que llegó el fin, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de profecías tienen dos cumplimientos, uno corto, que fue en el año 70 cuando las tropas de Tito sitiaron y destruyeron a Jerusalén y tienen un tiempo de cumplimiento segundo a largo plazo, que es cuando va a volver a ser Jerusalén sitiada, rodeada por ejércitos para irse en batalla contra ella. Eso está, por ejemplo, en Zacarías 14. Entonces, ¿por qué hago mención a estas tres reglas básicas de toda profecía de Leonardo Castelán? Porque cuando veíamos las profecías sobre la segunda venida están todas en los evangelios y también se habla de ellas en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? En las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, etc. Pero cuando fueron dadas las profecías sobre la segunda venida faltaban dos mil años. Entonces, todavía está muy lejano el tiempo y no se ve con claridad. A medida que te acercas, te vas dando cuenta que la cosa comienza a verse más nítida. Te voy a poner un ejemplo para dar la respuesta contundente y clara a tu pregunta. Voy a poner un ejemplo. Yo voy manejando por una carretera recta, larguísima, a pleno mediodía, y veo allá como a seis kilómetros veo un palo. Un palo, un poste, no veo bien lo que es, pero algo recto ahí al lado de la carretera. Yo sigo manejando los primeros kilómetros y sigo viendo un palo. Resulta que cuando estoy a cien metros, comienzo a darme cuenta que no eran uno, sino que son dos. Pero como estaban tan cerquita, a distancia, parecía que era un palo y cuando llego cerquita, me voy dando cuenta que son dos que estaban muy juntos. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo de los dos palos refiriendo al principio de Leonardo Castellano y que dice que todo profecía es oscura y a medida que se acerca, comienza a hacerse más nítida? Porque cuando veíamos la segunda venida desde hace dos mil años, parecía una sola manifestación, o sea, un solo hecho. La segunda venida es algo que ocurre un solo día, una sola fecha. Hoy en día que estamos muy, muy cerca de la segunda venida, nos damos cuenta, o sea, comienza a hacerse más clara esa profecía y nos comenzamos a dar cuenta que la segunda venida tiene y se demuestra bíblicamente no una, sino dos manifestaciones. Mira qué interesante, una la podemos llamar parucía y la otra la podemos llamar juicio de las naciones. Parucía, Mateo 24, juicio de las naciones, Mateo 25. ¿Por qué sabemos hoy en día que son dos manifestaciones? Porque cuando releemos Mateo 24, que también está la parucía en los tres discursos escatológicos como mencioné antes, Lucas 21 y Marcos 13, cuando releemos esos discursos escatológicos de Jesús, vemos que todos terminan con el arrebatamiento. Dice, uno será tomado y uno será dejado y después habla de dos mujeres, una será tomada y una será dejada. ¿Pero qué es lo que dice exactamente si uno repasa completo Mateo 24 y estas otras dos citas que di? Uno se da cuenta que en la parucía Cristo no toca tierra. Dice que se le debe venir con sus santos y sus ángeles y después dice, uno será tomado, uno será dejado, uno será tomado, uno será dejado al encuentro del Señor con los aires y dice él, tocarán sus ángeles, sonora trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro extremos, de los cuatro puntos cardinales en los aires, Ana Beatriz. Mira qué interesante, en la parucía se demuestra bíblicamente, yo antes no lo veía así de claro, no lo había comprendido suficientemente bien, Cristo no toca tierra, ese arrebatamiento, ese rescate, ese encuentro en los aires es lo que llamamos la parucía, el nombre parucía no viene de nosotros, está en las cartas de Pablo, o sea, está en los hechos de los apóstoles, está en la Biblia, el nombre parucía es un nombre bíblico que tiene una raíz griega, entonces, en la parucía Cristo no toca tierra, cuando pasamos la página en la Biblia y ya vamos de Mateo 24 a Mateo 25 viene lo que se llama el juicio de las naciones, está asociado al momento en el cual en Zacarías 14 todos los países del mundo se van en contra de Jerusalén, o sea, todos los países se van a hacer la guerra de Israel, la última guerra, pero no lo destruyen, o sea, vienen a borrarlo del mapa de manera definitiva, pero no lo destruyen porque viene Jesús y vence en la batalla de Armagedón a todos los pueblos que vinieron a acabar con Jerusalén, pero mira qué interesante, en Zacarías 14 dice clara, literal y expresamente que en esa venida, en esa manifestación, Cristo toca tierra, pone pie y dice exactamente dónde, en el monte de los olivos y para que nadie le quede duda que es el monte de los olivos que está ahí en Jerusalén, lo dice en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén y dice que pone pie con tal fuerza que se abre una hendidura, se hace un valle, imagínate tú, entonces, ahí Jesús acaba con todas las naciones que fueron a destruir a Jerusalén y no permite la destrucción final de Jerusalén y se instaura lo que es el juicio de las naciones y dice muy claro el juicio de las naciones en Mateo 25 que ahí pone enfrente a todas las naciones de la tierra y les pide cuentas a todas, es el juicio de los viñadores que se les entregó la viña en arriendo por culpa de que los primeros viñadores no dieron su fruto, los primeros viñadores eran los judíos, la parábola de los viñadores de Jesús dice que se les quita la viña porque mataron a su hijo no dieron los frutos no fueron buenos viñadores y se les entrega la viña a unos arrendatarios y Jesús viene al final del tiempo a pedirle cuenta a estos arrendatarios ¿quiénes son los arrendatarios? los gentiles es todo lo que explica el apóstol San Pablo en Romanos 11 entonces ¿qué viene Jesús en el juicio de las naciones? a pedirle cuenta a todas las naciones de la tierra y mira que interesante cómo termina ese juicio dice así a los buenos a los que rindieron sus frutos a los buenos operarios a los buenos siervos les dice venid a mí benditos de mi padre porque tuve hambre me dieron de comer tuve sed me dieron de beber tuve desnubre me vestiste etc. toma recibir la herencia del reino preparada para vosotros desde el inicio del mundo mira que interesante entonces la diferencia entre la parucía y el juicio de las naciones siendo dos manifestaciones de la segunda venida es que en la parucía no toca repásalo para que veas es interesantísimo repasa Mateo 24 completo Cristo no toca tierra sino que reúne a los elegidos a los santos a los resucitados acaba de resucitar en la parucía resucitan los muertos todos los santos de todos los tiempos y se los lleva ¿no? será el arrebatamiento claro exactamente que es en la parucía como te lo explico muy bien Melida de Heller en uno de los videos tan interesantes ella dijo muchas veces y con razón la parucía es el arrebatamiento pero años más tarde en teoría deberían ser siete años más tarde vuelve Jesús a la batalla Armagedón vence a los enemigos y dice explícitamente la Biblia narratriz que pone pie y dice dónde en el monte de los olivos y debe ser en el mismo lugar donde está la piedra con la hendidura donde según la tradición él se impulsó en su ascensión es decir que él llega donde el mismo lugar donde ascendió y esa otra manifestación es el juicio de las naciones entonces ahora sí voy a responder a tu pregunta y ahora vas a ver porque tuve que dar tanto contexto para respondértela yo antes también cometía el error y lo reconozco ahora públicamente de contar la gran tribulación 2028 siete años para adelante no es que la gran tribulación no hay que contarla desde la parucía hay que contarla desde el juicio de las naciones ¿por qué? porque en el juicio de las naciones donde dice Jesús claramente a los de su derecha a los santos venid a mí bendito Dios y mi Padre recibir la herencia del reino es decir que él establece el inicio de su reinado del milenio no con la parucía no con el juicio de las naciones entonces si estamos hablando de que estuvieran separados por siete años como lo ha explicado también Nélida en los videos tan interesantes que hizo contigo entonces ¿cómo debería ser la línea de tiempo? debería ser más o menos así si el 2030 es estamos hablando hipotéticamente si el 2030 fuese el juicio de las naciones y el inicio del milenio entonces contamos siete años hacia atrás y nos coloca en el 2023 entonces esa y ahí sí respondo tu pregunta claramente eso sí está claro siete años si son de tribulación o sea de eso no hay más no hay más ni menos son siete años son siete años la pregunta es si comienza en el 21 o en el 22 o en el 23 esa es la pregunta la pregunta es primero si ya comenzaron claro la pregunta es primero si ya comenzaron como están diciendo muchos en las redes sociales y yo ya te respondí definitivamente no han comenzado ahora como ya categóricamente sin la menor duda no han comenzado quedan tres posibilidades a mi matriz quedan tres posibilidades o comienza en 2021 o comienza en 2022 o comienza en 2023 según esta teoría este planteamiento de Nelia Geller y de Juan Guillermo Molina de aquí de Medellín deberían comenzar en 2023 y terminar en el 2030 es decir la parucía vendría a ser en el 2023 y siete años más tarde el juicio de las naciones que es cuando sí toca tierra Jesús en 2030 entonces la gran tribulación iría del 23 al 30 con eso termino de responder la pregunta bien tiene algo que ver la pandemia dentro de estas fechas ahora que me mencionas 2023 recuerdo unos anuncios que han hecho la OMS en donde afirman que la pandemia no va a terminar antes del 2023 y me nombras también el 2030 en donde a mi forma de ver tienen preparada todo lo que es la agenda 2030 y lo relacionan también con el gran reinicio no sé si estoy muy confundida si me hago entender pero bueno la idea es ser bueno mira que importante que lo mencionas yo creo que es muy significativo que la ONU en alianza con los dueños del mundo me refiero a los dueños económicos los grupos de poder hayan fijado esta fecha tan significativa de 2030 porque pudiera ser uso una inspiración satánica es decir Satanás conoce las profecías bíblicas él no ve el futuro pero él sí sabe todo lo que Dios ha revelado él conoce las escrituras mejor que ningún ser humano y también conoce las profecías privadas o sea todas las apariciones marianas que ha traído profecía Satanás las conoce Satanás conoce también este libro lo conoce para atrás entonces como él sí conoce las profecías si la fecha de inicio del reino fuera 2030 lo digo hipotéticamente significa que el año en el que Satanás es atado en el infierno por mil años como lo dice Apocalipsis 20 sería 2030 entonces si Satanás supiese que le queda solo de aquí al 2030 para hacer y deshacer para romper y para destruir entonces él podría haber inspirado a esos líderes y dueños del mundo a llamar Agenda 2030 esta agenda como una manera de decir todo lo que vayamos a hacer de malo tenemos hasta el 2030 para hacerlo yo sí creo que puede haber una relación entre las dos cosas lo estoy diciendo solamente hipotéticamente pero sí pudiera haber habido una inspiración maligna para llamar así a esa agenda ahora con respecto a lo que decías yo creo que de aquí al 2023 todo sigue siendo preámbulo de la gran tribulación preámbulo preparativo y cuando lo vamos a saber con certeza cuando las cosas se pongan verdaderamente mal verdaderamente mal no es como están ahora aunque nos sintamos que están mal las cosas verdaderamente mal es cuando la cosa esté horrorosa o sea que apenas se pueda vivir y subsistir es decir todavía ahí va mi segunda pregunta que se relaciona con esto y es que teniendo en cuenta que a hoy 2021 2021 ya han existido señales de pestes de guerras de terremotos y de apostasía que es muy claro en Mateo 24 en donde nos dice cuando empiecen a ver que llega la apostasía tengan cuidado porque quiere decir que el momento ha llegado prácticamente entonces ¿qué haría falta para esto? ya en la historia que hemos visto hasta el momento hemos tenido de todo terremotos pestes y bueno ¿qué más hace falta? ¿qué para ti sería más falta? porque también se habla bueno no podríamos llegar a esperar una guerra como la Segunda Guerra Mundial pero de pronto sí pueden existir guerras biológicas una guerra sin armas claro mira el orden cronológico que estás pidiendo preguntando está muy claro en la carta a los tesalonicenses en la cual Pablo le aclara a la gente de su época que la venida del Señor o sea su retorno no era inminente no era tan cercano porque ellos piensan que claro Cristo se acababa de ir ¿no? murió ahí en el año 32 o otros dicen 33 entonces cuando ellos están predicando en el primer siglo pensaban que Cristo estaba por regresar entonces por eso se acuesta esta carta tan contundente en la cual Pablo dice que no es inminente que no es tan cercano que es un momento futuro y da dos cosas que tienen que suceder antes dos y la da en orden dice primero tiene que venir a la apostasía eso ya arrancó ¿verdad? eso ya estamos sí, obvio y manifestarse el hombre impío ah, muy bien pero además agrega pero agrega que el hombre impío no puede manifestarse mientras esté vivo el catejo en el que lo retiene entonces voy a colocar para responder a tu pregunta con claridad y de manera concreta voy a poner esas tres cosas en orden cronológico según San Pablo serían así manifestarse la apostasía llegar la gran apostasía ya estamos ya llegamos luego tiene que ser removido el catejo asesinado el verdadero papa y luego es que tiene que tomar posesión del mundo el control universal el hombre impío entonces ¿dónde estamos nosotros? estamos entre el inicio de la apostasía que ya inició y la muerte del catejo que no ha ocurrido o sea estamos aquí todavía claro estamos aquí todavía y la gran tribulación es después de que se manifieste el hombre impío entonces estos dos años que faltan de aquí al 2023 deberían ser lo que falta para que todo siga empeorando para que llegue en algún momento el asesinato del papa que muere derramando su sangre como está en el tercer secreto de Fátima y ya ese asesinato ese martirio al ser removido el catejo da pie para la manifestación del anticristo entonces eso en resumen lo que tendría que ocurrir de aquí al 2030 aproximadamente claro ¿qué pasaría para la iglesia Mauricio en ese momento una vez ya no tengamos a Benedicto XVI? según las profecías de varios místicos de varios videntes importantes de la iglesia católica deberían transcurrir año y medio entre la muerte de Benedicto XVI y la elección de Pedro Romano es decir que según esas profecías pues no está en la Biblia no lo hemos encontrado en la Biblia pero son profecías pues de importantes me refiero como Ana Catalina Emery es decir no estoy hablando de profecías pareciera que el tiempo que transcurriría entre el asesinato del Catejon y la elección del último Papa de la lista de San Malaquías que no conocemos su nombre pero lo llamamos por su lema este de Romano pareciera que entre ambas cosas ocurre un periodo de vacancia de sede vacante de 18 meses que van a ser pues duros dolorosos para nosotros y tenemos que enfrentarlos con mucha valentía se podría decir como que en el momento que 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 es removido el Catejon comienza la parte más dura de la pasión de la iglesia ¿no? Con la edad que tiene Benedicto 16 ¿no crees que la muerte de él fuera o pudiera llegar a ser natural? Con la edad que tiene definitivamente no va a ser natural no va a ser natural porque la profecía es muy clara y tiene que cumplirse y las profecías de Dios son muy interesantes porque se cumplen siempre aunque uno no venga por donde viene es decir lo bonito y lo interesante de cómo Dios gobierna la historia el mundo es que a veces nos parece que no tiene sentido que va a ser cada vez más difícil y de pronto de un día para otro se cumple la profecía sin que lo hayamos visto venir por ejemplo yo antes pensaba en Beatriz que hoy qué difícil será la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón porque dice que tiene que ser pública en unión con todos los obispos y mencionando explícitamente a Rusia y no lo hicieron los anteriores papas yo digo pues cada vez va a ser más difícil porque cada vez va a ser más difícil que todos los obispos del mundo estén de acuerdo y participen en la consagración de Rusia yo por mucho tiempo me enrollaba con esta idea de que cada vez es más difícil y una vez estaba en oración en una capilla cuando entendí que es al contrario mientras más tiempo pase más fácil va a ser ¿sabes por qué? porque el papa de la iglesia verdadera con los pocos obispos que hayan permanecido fieles que son los que están en la verdad y en la verdad de iglesia supongamos que son 20 obispos fieles el papa con los 20 obispos que permanecieron en la iglesia o sea que no se unieron a la gran ramera son los que van a proclamar la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y ahí se cumple en unión de todos los obispos porque los que se unen a la gran ramera ya apostataron ¿entiendes? ya no están en la iglesia ¿por qué lo digo como ejemplo? porque a veces nos pareciera que es casi imposible que se cumpla una profecía pero las profecías de Dios se cumplen siempre o sea la muerte de Benedicto de Isai tiene que ser por el martirio de sangre como está profetizado en Fatima Siguiente pregunta Mauricio más o menos hace como unos cuatro meses creería yo en la página web del Foro Económico Mundial en parte principal la pantalla principal tenían un aviso que decía que la pandemia sería la gran oportunidad para abrirle la puerta al gran reinicio o sea esto no es ninguna conspiración ni nada era algo que estaba escrito y hacía parte de lo que ellos profetizaban era como si fuera un lema tiene que ver esto con los planes proyectados desde hace tiempo para instalar el nuevo orden mundial sí por supuesto que sí y si es una conspiración lo que pasa es que es una conspiración que está manejando ya de manera tan abierta pública y descarada que es como si no tuvieran ya que ocultar que se trata de una conspiración como se sienten los dueños del mundo ya no es ni siquiera subliminal ya son directos exactamente ese es el punto que al sentirse tan dueños y poderosos tan dueños del mundo ya ni siquiera tienen que ocultar sus intenciones o sus planes es que lo mira hace varios años se sabía que iba a haber una pandemia y que iba a ser para que iba a producir el encierro de la población mundial y la vacunación mundial eso se había anunciado años anteriores a que funcionara hasta en los Simpsons estaba un capítulo que lo anunciaba entonces eso de anunciar el plan macabro es una manera de decir que ya no le temen a nada ya no le temen a nada porque ellos sienten que no hay una justicia sobre ellos que los vaya a justiciar entonces es como una manera de reírse del mundo de reírse de nosotros anuncian el daño que nos van a hacer y la respuesta es un contundente sí todo eso forma parte de los preparativos para el gran recet y para la instauración de esa dictadura universal que llamamos no orden mundial y de la cual habló bastante Leonardo Castelani él tiene frases bien interesantes explicándonos cómo iba a ser ese gobierno mundial cuyo líder iba a ser el anticristo con el falso profeta como mano derecha en la parte religiosa muy bien bueno este gran reinicio como ya lo dije anteriormente lo tienen proyectado según como lo entiendo lo tienen relacionado con la agenda 2030 cree que para este 2030 ya estaría reinando entonces el anticristo que tanta fuerza podría llegar a tener el anticristo para este 2030 el anticristo si esto que comentaba antes fuera cierto porque repito lo dije hipotéticamente debería gobernar entre el 2023 y el 2030 la primera mitad como lo establece la Biblia o sea su gobierno está dividido en dos mitades como está en Daniel 9 27 y como también está explicado en el libro del apocalipsis entonces la primera mitad todavía él es como un gran líder mundial el que resolvió el hambre del mundo el que devolvió el equilibrio la paz claro la paz como en la paz que introdujo Stalin o Lenin es una paz pero si te pones a mi camino te reviento no es una verdadera paz es una imposición pero él se muestra como filántropo como un gran salvador de la humanidad pero en su segundo mitad segundo periodo de gobierno que es donde es el único dueño y señor de la tierra ya él digamos que se quita la careta y ya se deja ver como un lobo y comienza la persecución cruda y cruenta a la iglesia es decir las órdenes de exterminio de bueno primero de todos los cristianos pero también de todos los que se le opongan de cualquier cosa que no lo acepte a él como el líder supremo universal pues él lo va a mandar a aniquilar entonces ahí es donde va a correr muchísima muchísima sangre porque recordemos que el anticristo es esta persona que si acepta las tres tentaciones que le hizo Satanás a Jesucristo en el desierto te acuerdas que le dio una primera tentación relacionada con el hambre convierte esta piedra para que le dio otra con respecto a la protección que iba a tener lánzate de aquí del templo y los ángeles te salvarán y la tercera le muestra todos los reinos del mundo y le dice si te postras ante mí te daré el gobierno de todas las naciones del mundo Cristo por supuesto rechaza las tentaciones entonces ¿quién es el anticristo? según San Ireneo de León en su obra que yo refiero tanto que es una maravilla se llama Contra las herejías él dice que el anticristo es aquel que sí aceptó esas tres tentaciones de Satanás y Satanás le cumple por un tiempo porque el demonio cumple pero de manera limitada cumple lo que le ofrece es decir le dice si te puedo estar ante mí te daré el gobierno de todas las naciones del mundo pues el anticristo se postra ante Satanás y Satanás como es el príncipe de este mundo le otorga el poder al anticristo o sea le otorga el poder de gobernar sobre todas las naciones del mundo y ese poder terminaría en el año 2030 con el juicio de las naciones en el momento en el que Cristo regresa a la tierra y pone pie en tierra en el monte de los olivos y ahí acaba con el anticristo con el falso profeta y contra todas las naciones que se fueron a hacer de la guerra a Jerusalén lo que conocemos como la batalla de Armagedón y ahí se da el juicio de las naciones y el inicio del milenio así es Mauricio a finales de marzo más o menos en Israel en Jerusalén exactamente un grupo de judíos ortodoxos anunciaban la llegada de un supuesto mesías Gil Cajú bueno no recuerdo ahora el apellido si todos los judíos llegaran a proclamarlo a él como el mesías que pasaría para el mundo para la iglesia bueno la respuesta que te puedo dar es la siguiente yo creo que no estamos comprendiendo bien los tiempos y las profecías que se requieren al anticristo porque este no debería ser porque yo pienso que no debería ser porque tenemos varias características o condiciones que debe cumplir el anticristo varias están directamente en la biblia ¿no? pero algunas fueron aclaradas o explicadas de manera interesante por San Ireneo de León en su obra que ya mencioné antes contra las herejías y también la Santísima Virgen María dio características del anticristo y de quien descendía eso está en el secreto a Melani Calvat en la Salet en 1846 que decía que el anticristo tenía que ser hijo de una falsa virgen una falsa religiosa que diría que es virgen es decir que no tuvo marido que no tuvo hombre sino que quedó encinta por obra de Dios pero la virgen está aclarando ahí en la Salet que sería hija de un obispo sería hijo de un obispo pues San Ireneo aclara que tiene que ser de la tribu de Dan o sea no judío propiamente hablando sino un hebreo de la tribu de Dan entonces cuando cuando uno une todo lo que ah bueno también dijo en la Salet que tendría hermanos que también serían malvados pero no no pleno del Satanás como él él estaría tan lleno del demonio que desde el nacer imagínate desde el nacimiento siendo bebito ya saldría blasfemando a Dios imagínate un bebé que sacas del vientre a la madre y ya comenzaría a maldecir el nombre de Dios imagínate que cosa tan terrible o sea María bien fuertes bien precisas en la Salet en San Ireneo dio otras en su libro contra las herejías y lo que resulta es que esta persona que están anunciando los judíos no corresponde con esas características con lo cual para mí no es pero no solamente por eso sino porque no le corresponde al momento de la manifestación fíjate si nos apegamos a la Biblia que es lo que yo siempre trato de hacer claro más Biblia y menos Whatsapp más Biblia y menos redes sociales llegamos a la Biblia que dice Tesalonicenses que lo explicábamos antes que el anticristo no se puede manifestar mientras esté vivo el que lo retiene el cateo entonces el anticristo no se puede manifestar ahora no puede ser este porque Benedicto dice ahí sigue vivo entonces no se puede manifestar eso por un lado y por otro lado por Daniel 9 sabemos que el anticristo se manifiesta al mundo con la firma de un pacto con muchos este hombre famoso este Ben David que se hizo muy famoso en las redes sociales Ben David sí claro pero él no se está manifestando al mundo mediante la firma de un pacto con muchos o de una firma alianza se está manifestando como una persona que lo siguen que lo aman que dicen que lo van a proclamar esto y aquello pero la manera como salió a nosotros como se dio a conocer no cumple con lo que está profetizado en Daniel 9 y no cumple con la carta a las terceros nicenses que dice que el apóstol de San Pablo que no se va a manifestar hasta que haya sido removido el catejo es decir Ana Beatriz por ningún lado ¿Vendrá de los judíos Mauricio el anticristo? de un hebreo de la tribu de Dan eso está en la Biblia y eso está explicado por San Ireneo León en su obra contra la herejía y por eso dice que en el Apocalipsis donde están los rescatados los salvados menciona doce tribus pero ninguna de esas doce tribus es la tribu de Dan San Ireneo explica que él excluye la tribu de Dan de los salvados porque de la tribu de Dan es que sale el anticristo ¿no? y San Ireneo refiere a una cita del Antiguo Testamento donde dice desde Dan resuenan sus caballos que vienen a arrasar toda la tierra y tal ¿no? desde Dan o sea explica San Ireneo que ese que viene a arrastrar la tierra es un descendiente de la tribu de Dan de la tribu de Dan entonces en resumen no es este señor no es el momento que se manifieste y este señor no cumple ni con Tesalonicenses ni con Daniel ni con lo que la Virgen María estipuló en la salida Muy bien muy bien muchas gracias Mauricio muy bien bueno pues queridos amigos aquí terminamos esta primera parte la segunda parte que vamos a hablar con Mauricio tiene que ver con el sisma que le podría llegar a esperar a la iglesia con la separación que quieren hacer algunos sacerdotes alemanes ya Mauricio luego nos va a explicar mejor de este tema vamos a hablar acerca de los mensajes de la Virgen de los mensajes también del Padre Gobi así que no se pierdan el próximo miércoles a las 8 de la noche hora Colombia estén muy pendientes porque tendrán la segunda parte de este programa gracias Mauricio por esta entrevista gracias por estar aquí y por compartir todos estos grandes conocimientos un abrazo a Nevatriz un saludo para todos y que Dios los bendiga y me despido entonces desde Medellín Colombia hasta el siguiente programa no recuerdas tus redes por favor Mauricio porque siempre que te entrevisto me llenan de mensajes pidiéndome cuál es la dirección el correo electrónico entonces así no anunciamos de una vez tu canal mi canal youtube se llama ya llega nuestra liberación y es exactamente la misma dirección de mi página web www.yalleganuestraliberación.com muy bien bueno muchas gracias y a ustedes queridos amigos gracias por participar en este programa no olviden suscribirse y escribirnos también a no tengas miedo 2020 arroba gmail.com que Dios los bendiga que Dios los bendiga